Sí, creo que fue un año exigente por la cantidad de partidos que hubo también, cada tres, cuatro días jugamos, no tuvimos nunca un fin de semana libre, pero el análisis es positivo por ser el primer año en la categoría, en reserva, más allá de que nos costó en cuanto a los resultados, pero fue un año positivo en donde pude jugar mucho y eso es lo más rescatable. La confianza que le genera a un jugador, tener la continuidad es lo más importante, que te vas dando cuenta también en los partidos, cuando conseguís tres, cuatro, cinco partidos seguidos a jugar, ya te sentís más suelto, más tranquilo en la cancha y eso te hace jugar mejor y es favorecido. ¿Con los equipos grandes les jugaron de igual a igual, les ganaron o les dieron un honor de cabeza importante? Creo que eso demuestra también que están en muy buen nivel ustedes. Sí, eso es lo que hablábamos y lo que por ahí nos decía el técnico, que a pesar de que había sido un año difícil, habíamos jugado de igual a igual a todos, que salvo uno o dos partidos, después a todos les dimos pelea, si no ganamos o empatamos, si no nos llevamos nada, les hicimos al rival que le cueste llevarse los tres puntos y eso era lo rescatable y que nos marcaba el técnico. Como te decía, creo que tuvimos en todo el año dos o tres fines de semana libre, después era entrenar sábado, domingo, jugar sábado, miércoles y se hizo duro, así que ahora aprovechar el descanso acá en el pueblo. Bueno, no puedo dejar de mencionar tampoco que has tenido la posibilidad de entrenar con la primera, con el plantel profesional. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos con jugadores de élite? Y estuvo muy bueno, por ahí uno lo aprovecha para aprender, para ver qué diferencia hay entre los jugadores de primera y nosotros. Uno trata, por más que sean pocos o muchos los entrenamientos que le toquen con el plantel profesional, uno lo ve de ese lado para aprender y ver las cosas de ellos que por algo están en la primera división. Bueno, lógicamente que también uno cuando va creciendo desde lo deportivo se le van sumando recuerdos o recuerdos, imagino que desde Rollito, bueno, de los clubes que has pasado también, siempre el mejor recuerdo. Sí, sí, obvio, obvio, todos los chicos con los que compartí de equipo, desde que arranqué en la escuelita Futuros Ídolos, que hasta el día de hoy somos amigos con los chicos, después en el cultural y donde el mejor recuerdo que tengo y donde más me gustó jugar fue obviamente en el trébol, que es de donde soy hincha. Así que la gente del trébol contenta porque además tiene dos futbolistas en patronato porque, bueno, también lógicamente tenés relación, lo conoces a Alexander. Sí, 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 más vale, lo cruzo, se ha ido a Alexander porque entrenamos en el mismo predio, así que sí, estoy siempre en contacto con él. Gracias. Gracias. Gracias.